Bueno, vamos a hablar de la merengada de lenteja. Aquí tengo choco, choco, chocolate, toddy, choco, leche, una cuchara de azúcar, pero cambien la azúcar blanca por azúcar negra o papelón o miel. Miel de abejas. La azúcar blanca es dañina, envejece, daña el cerebro, daña el sistema nervioso del cerebro. Y tenemos una cucharada de lenteja cruda. Esto es lenteja. Esto, y la puse a remojar hace como tres horas y le eché una cucharadita para dársela a él. Entonces vamos a ver si él no logra detectármela y se bebe todo esto. Este aparato es un extractor especial de jugo que me costó 58 dólares. Es de 700 wattios, pero traté de comprarse el de mil. Entonces, bueno, si yo estoy aquí en Venezuela con toda la crisis que hay, lo pude hacer, ustedes se pueden comprar su aparatico también. Entonces lo encendemos y comenzamos. Lo dejamos un minuto, dos, tres minutos. Entre más horas tenga remojada la lenteja. La lenteja hay que poner a remojar de la noche para la mañana. Aquí tiene como cuatro horas y entonces uno la deja licuar lo suficiente que no quede grúmulo. Este aparato la disuelve completamente, mientras una licuadora no, una licuadora te deja grúmulos. Lo apagamos. Y le sacamos de aquí, le quitamos la tapa, le quitamos la tapa, porque esto ya viene especializado para... Aquí la tenemos, aquí está el hielo, aquí está el paciente, que la vea, paciente, deja el teléfono. Le echamos hielito. Echamos hielito, uy, está sabrosa. Chamos hielito, la probamos. Ah, sabrosa. Y con esto le damos al paciente número uno de la casa que tiene que pasar la prueba. Ey, bájalo, volumen. Vamos a ver. Que se ponga fría. Ah, esto lo que está es mi amor. Toma, hijo. Esa tiene una cucharadita de lenteja. Ese paciente no me está comiendo mucho. No, hijo, pruébala. Dame un voto de confianza. Dame un voto de confianza. Pruébala. Eso es choco. Pruébala. Pruébala, que eso es choco. No, no. Choco. Es choco, pruébala. Choco, pruébala. Choco. Choco. Tiene leche, tiene azúcar. Choco. Si uno le eche lenteja, eso es mentira. No tiene. La lenteja es para mí. Sí, mire que la voy a hacer. Tómensela. Rico, ¿verdad que sí? No está rico. No está rico. No está rico. Tómensela, pues. Prueba que haya jugado con las niñas. Mientras el paciente se toma eso, vamos a ir con la explicación de la lenteja. Este, aquí tengo lenteja. Aquí ya me quedan dos cucharas de lenteja. La he hecho en el envase este. Entonces, ya la terminé de echar aquí. No lavé el envase porque le sirve igual. Y lo sello. Y lo sello. ¡Uy! Se botó. Y ahí está. Le damos la vuelta. Lo colocamos en estos aparaticos. Que son muy calidad para hacer esto. Son de verdad una maravilla. Entonces, ¿cómo es la toma? La toma consiste... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se para? ¿Cómo es la toma de esto? Vas a comenzar con media cucharada el primer día. Esto es media cucharada. La colocas en un recipiente con agua en la noche. Y en la mañana la preparas. Esto se toma en la mañana. Aquí ya son las 10 de la mañana para estar tomando esto. Pero como el paciente se para tarde. El segundo día vas a colocar una cucharada. El tercer día vas a colocar una cucharada y media. Y el cuarto día dos cucharadas. El quinto día... Dos cucharadas y media. Y el sexto día las tres cucharadas. Se toman tres cucharadas diarias en la mañana. Estas son tres cucharadas diarias. Remojadas. Las pones a remojar en la noche en un perolito, en cualquier cosa. En la nevera. Yo no tengo ahorita nevera y la cual se me mantiene afuera. Pero aquí es fresco. Entonces, las pones a remojar en la noche y en la mañana haces este proceso. Lo licuas y te lo tomas. Crudo. Es crudo, no cocinada. Es crudo. Ahí va el aparato licuado. Entonces, eso se consume crudo. Entonces, ¿qué les quiero decir? ¿Para qué es buena la lenteja? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Lo dejo tanto que se pone caliente. Toca con hielo. Entonces, ¿para qué sirve la lenteja? Y es cruda. Es cruda. No la cocine. Al tú cocinarla, ella pierde las propiedades que te voy a nombrar. Las pierde al 30%. Ya lo que estás comiendo es nada. Ella tiene nutrientes, pero crudos. Salud. Bless you. Entonces, como les decía, ella tiene propiedades, pero es cruda. Al usted cocinarla, pierde esas propiedades. Las pierde. Esto consiste, estos aparatos y esta tecnología hay que aprovecharla para consumir todo crudo. Crudo. Después que usted lo cocine, pierde. Pierde. Entonces, ¿para qué es buena la lenteja? Primero, tiene esta quinosa, rabinosa. ¿Para qué sirve eso? Para prebióticos. ¿Y en qué ayuda eso? En el colon. Sirve para el sistema, para el colon. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se pueden tomar las tres cucharadas de un solo golpe? Remojar tres cucharadas y licuarla y tomarlas en un solo golpe porque te va a dar diarrea. Ella suelta, ella purga. Entonces, debes comenzar de media cucharada y así subir la dosis cada día hasta llegar a las tres cucharadas por persona. A tu niño le puede dar dos. Le puedes bajar a dos a un niño. Entonces, si te purga, no tengas miedo que fue la lenteja que te purgó, el cuerpo se acostumbra y si es mucha la diarrea que te llegó a dar, la suspendes mientras te pasa la diarrea y comienzas a tomar. Haz que tu cuerpo se adapte a consumirlas crudas. Una persona mayor comienza por media cucharadita y así le van subiendo la dosis hasta llegar a las tres cucharadas. El cuerpo se acostumbra, yo le digo porque ya yo he pasado por ahí. Entonces, esta vez que ya llevo cuatro días tomándolo, me compré el aparato y no me purgó. Eso que me tomé esa cucharada el otro día porque llevé para compartir allá en el trabajo y de la situación me la evito y no me purgó. Cambio a otro muchacho que le di un poquito, sí lo purgó. Entonces, ya saben. Por eso hay que comenzar en bajas cucharadas, de media cucharadita. Entonces, tiene vitaminas, minerales y fibra. Esto sirve fibra, sirve para el colon, para esa parte digestiva, ayudar a no estar estíticos. Fortalece el sistema inmunológico. Entonces, ya ustedes saben lo que anda por allí. Bueno, ya sí, ya saben, no les tengo que decir más. A tomar lentejas, lo más barato que hay. Pero si todos empezamos a consumirla y se va a escasear y nos la van a subir de precio. Entonces, bueno. Este, ¿para qué sirve? Mejora el proceso digestivo. ¡Eis! Mejora el proceso digestivo. Tiene ácido fólico. Tiene hierro, potasio y magnesio. ¿Para qué sirve el potasio y el magnesio? Para los nervios, para el sistema nervioso. Y también ayuda a los músculos. Cura la anemia, sí. La lenteja cura la anemia. No consumir personas que sufran de artritis porque esto, la lenteja, no es buena para las personas artritis. Pero sí puede consumir media cucharadita. Sí puede. Mientras, le ayuda a mejorar otras cosas y puede consumir más. Porque esto, al final, algo lo tiene que curar. De alguna manera tiene que curar. Entre las personas de artritis, media cucharadita, mantener media cucharadita diaria. A ver qué tan tolerable lo tolera su cuerpo. Las lentejas son bajas en sodio. Tienen bioactivos. Tienen fiosteroles. Ácido fólico. La soponia. ¿Para qué sirve esto? Para antioxidantes. ¿Y qué es lo antioxidante? Para rejuvenecer. Para aquellas personas, mujeres, después de 30 años, personas que están estudiando, tomar esto. Porque esto ayuda a retener más, a oxigenar. Ya le explico. Seguimos aquí. Entonces, sirve para rejuvenecer. Rejuvenecer. Para aquellas personas mayores, volver a ser jóvenes. Tiene, ayuda a la presión arterial. ¿Sí? Ayuda al colesterol. Ayuda a la glucosa en la sangre. O sea, a controlar el azúcar en la sangre. Es anticancerígena. Sí, señores. La lenteja cura el cáncer. Sí, señores. Oxigena el cerebro. Es multivitamínico. Al yo prepararme esto, es un multivitamínico. Es un multivitamínico que me va a ayudar. Por eso tiene que tomarlo en la mañana. Me va a ayudar a tener energías para todo el día. Lleva el video por 10 minutos. Tener energía para todo el día. Oxigenar el cerebro. Rendir. Tener buena memoria. Ayuda al aprendizaje. Le ayuda a los muchachos con el aprendizaje. Con el aprendizaje. Aunque ustedes no crean. Les ayuda al aprendizaje de la parte del habla. De retener. Que es lo otro que les quería decir. A esto le pueden echar. Colocar un huevo completo. Con todo. Y clara y yema. Y más la cáscara. Pero hay que comprarse el de 1000 voltios. Para que pueda desintegrar la cáscara de huevo. Esta no me sirvió. Porque yo esto le he hecho huevo. Para consumir calcio. Entonces estoy con ese. Ahorita les hago este video así. Y luego se los explico. Con otro. A esto le pueden agregar pasitas. Pasitas no. Porque te va a dar más diarrea. Entonces si ves. Si le colocas la cáscara de huevo. Que luego lo haremos con la cáscara de huevo. Y te pone un poco estítico. Le puedes agregar un pedacito de lechoso. Y pasitas. Para mi amiga Yoli. Hola Yoli. Desde Italia. Venezuela. Conectando. Mi amiga Yoli. No le da hambre. Y al paciente que tengo aquí. Se me le ha quitado el hambre. Ya lo purgué. ¿Qué pasa? Las lentejas te va a quitar el hambre. La lenteja te nutre tanto. Que vas a comer poquito. Y te sientes lleno. Te va a quitar la ansiedad de comer. Esa ansiedad loca. Para esa gente que también es obesa. Porque nada lo llena. Esto lo llena. Una persona así obesa. Tiene que tomar hace 6 cucharadas diarias. Ya no son 3. Son 6. Para ellos. Entonces esto quita el hambre. Te lo digo. Porque lo estoy viviendo. Ya yo lo sé. Porque esto lo probé yo. En el 2012. Que curé a mi hijo. De un poco de locuras. Que le habían dado. Y esto quita el hambre. Te nutre. Nutre el cerebro. ¿Qué pasa con el cerebro? Que usted se come un plato de arroz. Con su arrocito. Su ensalada mixta. Su bistec. Su tajada. Y un vaso de jugo de guayaba. Y resulta que eso no nutre el cerebro. No lo nutre. Por eso es que usted come. Y a la hora está. Al rato todo. Bosteciando. Porque el cerebro le está diciendo. Oye. Yo no he comido. Yo no comí. Tú comiste cuerpo. Pero yo no comí. ¿Qué pasa? Después que llegamos a los 30. 40, 50. El cerebro ya. Con tantos años de pasar hambre. El pasa factura. Porque él se alimenta. De él mismo. De los huesos. Él se alimenta del cabello. De los músculos. De la sangre. Él se alimenta del mismo. Que va desgastando tanto el cuerpo. Que cuando llegamos a los 40, 50. Empieza a pasar factura. Empieza la enfermedad. Y los niños hoy en día. Con la mala alimentación que hay. La comienzan a pasar rapidito. Rapidito. Ya no son como nosotros. Que tardan tanto tiempo. Entonces. La comida que usted come. No lo nutre. No alimenta el cerebro. El cerebro se alimenta. De aceites. De multivitamínicos. Que están en estas. En la lenteja. Entonces. ¿Qué pasa? Cuando usted toma esto. Así líquido. Esto llega a las paredes del cerebro. Las paredes del cerebro. Es como una bolsa. Como ver esta bolsa. Y ella lo que es lo líquido. Lo absorbe rápido. Y al absorbe lo rápido. Va la sangre. La sangre va al cerebro. Y el cerebro se nutre de esto. De esto se nutre. Y él dice. Quede lleno. Quede saciado. No me hace falta más nada. No me hace falta pedirte más comida. Entonces. A veces. El cerebro empieza. La gente tiene ansiedad. Ansiedad de comer. Y el cerebro que necesita. Que comas tantas porquerías. Para él. De toda esa porquería que tú comes. Él le llega un poquito. De lo que él necesita. Que necesita el aceite. Esos aceites. Los consigue en el maní. La avellana. La almendra. La nuez. La jonjolí. Luego les haré un video de eso. Pero eso es más caro. Y entonces. Lo más barato. Lenteja. Vamos a pelar por la lenteja. Y la cáscara de huevo. Entonces. De esa manera. Trabaja el cerebro. Entonces. Para mi amiga Yoli. Que estaba en Italia. Que ella. Es de poco comer. Es de poco comer. Esto le va a quitar más el hambre. La va a nutrir. Por un lado. Pero necesita comer otras cosas. Ella debe usarla. Que allá en su país. Si se consigue. La semilla de cáñamo. Que es la semilla de cáñamo. La semilla de la marihuana. Esa la vende a otros países. Y le puede echar. Según las indicaciones. Que tenga ahí. Porque yo en Venezuela. Eso aquí si es prohibido. No lo he visto. Entonces. Le puede agregar. Semilla de cáñamo. A esto. Para que la nutra. Y al mismo tiempo. Le dé apetito. Le dé apetito. Entonces. Imagínate. A las personas anémicas. También le ayuda. La semilla de cáñamo. Entonces. Ya saben. Esto aquí. Lo tengo que dejar licuar. Un minuto más. De manera. Que no quede nada. Que quede pulverizado. Y me lo bebo. Me lo bebo. Como el paciente. Allá. Se está bebiendo el de él. Y con eso. Me basta. Y me sobra. Bueno. Ahí está el video explicado. Claro. A esto. Usted le puede echar. Miel. Como le dije. Miel. Papelón. Le puede echar. Una cucharadita. De. De. Melaza de caña. Este. Le puede echar leche. Se lo toma con hielo. Porque este aparato. Tantas vueltas. Que le da aquí. Que lo calienta. Calienta esto. Entonces. Usted lo puede preparar. Lo más sabroso. Y rico. Que usted pueda. Aquí no tiene. Ni azúcar. Ni leche. Nada más que lenteja. Y así me lo voy a beber. La azúcar blanca es dañina. No consuman azúcar blanca. Entonces ya saben que hacer. Ya saben que hacer. Este. Vamos a luchar y batallar por mantener sanos. Mantener sanos a nuestros hijos. Engañarlos. Para darle su cucharada de lenteja. Sus dos cucharadas de lenteja. Para eso lo compré. Este aparato. Bueno. Les dejo la información. Después haré otros videos. Explicándolos. Con la cáscara de huevo. Pero ahorita no. Me agarraron play. Pero prometí un video. Hoy domingo. Entonces bueno. Por lo menos para él. Debí haber hecho esta cantidad. Pero calcule para esta cantidad. Y mira. Me salió el vaso lleno. Entre más poquito. Le hagan a los niños. Más concentrado. Y más rápido. Se lo tomen mejor. No tanta cantidad. Entonces bueno. O sea. Ahí él se me va a tomar la mitad. Nada más de eso. Entre un rato me dice que no quiere más. Y se lo guardaré para ahora. Este. Entonces por eso traten de hacerle un poquito. Unos tres dedos. No. Que no salga tanto. Otra cosa. Todo lo que lleve leche. Traten de consumirlo ahí mismo. No guardar mucho. No voy a hacer lo que yo voy a hacer ahorita. Mándalo a guardar. Porque la leche tiene unas bacterias que se activan con el pasar de la una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. En la nevera no. Afuera sí. Entonces esas bacterias a veces la leche logra generar otras bacterias que atacan el colon. Y causa lo que se llama colitis. Algo así. Y ese se cura con arándano. Entonces. Este. Lo que tenga leche procuren tomárselo de una vez. Y no dejarlo al aire. No. Lo voy a dejar una hora aquí. Y ahora me lo tomo. No. Ténganle miedo a la leche. Entonces. Les paso ese ti también con la leche. Bueno. Yo voy a seguir licuando. Pero creo que ahí es suficiente. Ya está caliente esto. ¿Viste pa boca? ¿Qué pasó? Yo me quemé más. Te quemaste más. Y esto vamos a ver a qué sabe. Ah. Sí sabe candela. Pero así me lo bebo yo. Me mandé a buscar hielo para echarle porque está caliente. Así caliente puede ser que el estómago me lo vomite. Se calienta del aparato a tanto darle vuelta. El aparato debería tener la potencia hasta para desintegrar ese hielo. Pero solo un poquitico nada más. Vamos a ver. Ya quedó pegado. Tiene que comprarse uno de mil voltios. Entre más voltios tenga mejor para lo que necesitamos. Ahí ya enfrió. Hay una que tiene mil voltios pero vale 124 dólares. Entonces bueno. Así ven aquí dice 700 voltios. Está tratando de conseguirla de mil voltios. Ahí hasta de más voltios para hacer estos jugos. Traten de conseguirlo. Porque entre más potencia tenga el motor. Más va a desintegrar la cáscara de huevo. Este no me desintegró la cáscara de huevo. Me lo deja granular. Y entonces este entre más potencia lograremos lo que queremos. Aquí no tiene ni leche ni azúcar. Está esponjosa, sabrosa. Pero sabe fuerte. Escuchó el sabores. Cambió con su papelón o miel o azúcar morena. Y su leche sabrosísima. Pero así sola, nada huevo, nada. Pero resulta que dicen que la leche es mala. La leche ahora ya no es lo mismo de antes. Que las personas ya deberían. O sea, no tomar. Ya nosotras personas ya grandes pues. No tomar leche ya no está de más. Ya no. Y como ya me tomé una taza de café con una cuchara de azúcar. Ya no quiero tomar más azúcar. O la que tengo azúcar blanca. Entonces, bueno. Y te me agarraron fuera de base. Entonces. Este. No está de más. Así como la estoy tomando. Tiene su. No le hace falta nada. Lo demás es adicional para poderse la beber. Porque de verdad que es fuerte el sabor. Pero. Tienen que valorar el. El multivitamínico que se están tomando aquí. Y lo más barato que puede haber. Ya lo voy bajando. Ya queda poco. Me lo estoy bebiendo. Después. El aparato lo deja espumoso. Calidad. En la licuadora. Lo deja granular. Esto también cura el T. El T. De H. El trastorno. De déficit. De atención. De imperatividad. Con esto curé yo a mi hijo. De esa enfermedad. A los seis años. Y tiene quince años. Y un hombre completamente sano. Esto fue una. Una de las tantas cosas que yo le di. Ahí está. T. De trastorno. De déficit. De atención. De imperatividad. Para todos esos niños que son imperativos. Es falla en el cerebro. Dele en esto. Dele en lenteja cruda. Con esto curé yo a mi hijo a los seis años. Pero no lo dice a la persona. Hagan esto. Tomen esto. Hagan esto. Les entra por un oído. Y les sale por el otro. Entonces. ¿Qué puede hacer uno por la humanidad? Díganme. ¿Qué puedes hacer? Bueno. Ya me lo tomé. Esta me quedó aquí grúmulos. Porque esto tiene como tres horas. Que lo dejé remojando. Esto lo deja usted remojando en la noche. Para la mañana. Y no. Esto lo desintegra todo. Recuerda que la lenteja es dura. Entonces. Bueno. Ya me lo bebí. Esto sirve para los niños que tienen cáncer. Para los niños que tienen sida. Para los niños que tienen leucemia. Para los niños que tienen trastornos de atención y palatividad. Para los niños que tienen Hasper. Para los niños que tienen esta cuestión. ¿Cómo que se llama? Autismo. Este. Es todo. Eso ayuda a la lenteja cruda. ¿Cómo se los digo? ¿Cómo se los pinto? Bueno. Ahí los dejo para YouTube el video. Veintitrés minutos. Este. A los niños cuando se las hagan. Pues no les diga que es. Por lo menos al mío lo engañé con el choco. Y. Y ya pues. Pero. Traten de. Lo que. Después hablamos. Lo que. Lo que es el maní. La avellana. La nuez. Dígame la almendra. La merengada de almendra. Uy. Eso sabe a coco rallado. Eso sabe divino. La más fuertecita. Es esta. Y ya. Bueno. Entonces quiero hablar nada más de la lenteja. Entonces bueno. Después les haré otro video. A tomándola con cáscara de huevo. Y ahí si voy a echarle su papelón. Y esas cosas para que vean. Dice por favor. Suscríbete. Dale me gusta. Y sígueme.